En los últimos días, ciudadanos han manifestado su preocupación ante la situación de falta de señalización en la intersección de la avenida Bienvenido Fuertes Duarte, próximo a la entrada de Los Rieles, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. La falta de señales dificulta el tránsito, donde cientos de vehículos se desplazan fuera de la ciudad. Funcionamos al director de tránsito del cabildo local, Daniel Canela, donde afirma esperan adquirir una nueva máquina para señalizar calles del municipio. Claro que sí. Mira, lo que pasa es que cuando tú le das a la ciudad, la ciudad quiere más. Al ver el éxito que ha tenido la señalización en el parque Los Máteres y ese entorno, los ciudadanos quieren seguir gozando de ese tipo de señalización. Y nosotros, dentro de nuestras posibilidades, estaremos en capacidad de señalizar diferentes vías de San Francisco de Macorís. Ya el ayuntamiento adquirió para el departamento de tránsito una máquina de señalización vial termoplástica con un costo de más de un millón de pesos que será puesta al servicio de todos los franco-macorizanos. Estaremos en los próximos días estrenando el personal para que pueda utilizar ese tipo de equipo de señalización. La bienvenida a Puerta Duarte, al igual que otras vías, serán tomadas en cuenta para ese tipo de señalización. Y también ahí vamos a hacer una modificación en el semáforo con el giro a la izquierda para incluirlo. Sí, la rotonda de la bienvenida. Para incluirle un giro a la izquierda más preciso porque ahora está, va después del verde y mucha gente no lo entiende. Lo vamos a hacer como establece la ley para que sea más fácil. Y la señalización ahí que da tres carriles en diferentes lugares se hará conforme a los procedimientos que hemos establecido. Hacen ciudadanos un llamado a la alcaldía de este municipio a prestar atención a la situación que se presenta en la intersección de la avenida Los Rieles para evitar incidentes. Para Noticiero Telenor, Joan Mipaulín.